En un caso de Univisión a su lado, un joven hispano muere de un infarto al estar haciendo lo que más le gustaba, jugar fútbol. Y hoy la comunidad se unió en oración por él y también por su familia. Nuestro compañero Samuel Rivera estuvo allí y nos tiene más detalles al respecto. Samuel, ¿qué es lo que pide la familia del joven fallecido? Gracias. Alan Corral era un joven de 16 años de edad que su sueño era jugar por la selección mexicana de fútbol. Tras fallecer, su familia pide el apoyo de la comunidad para que a través de actividades puedan solventar el gasto de ese pelio de este joven. Este es Alan Corral, un joven de tan solo 16 años que falleció jugando fútbol el pasado sábado. Cuando yo miré que él iba corriendo, yo nomás lo miré que él se agarró su cabeza y ya cayó él. Y ya nunca se enderezó a mi hijo. Según sus familiares, Alan tenía un problema cardíaco que hace unos años lo trataron, pero no le pidieron que dejara de hacer deporte. Yo no le había notado nada, yo le preguntaba a él y me dijo que o sentía bien que él jugaba a gusto. El sueño de él fue ser futbolista. Yo quiero que estudie, sí, o estudiar, porque también quiero yo jugar profesional con equipos grandes. Y era un sueño, jugar él y llegar a ser un jugador profesional, ¿verdad? Ahora los familiares y amigos realizaron una vigilia. Se estima que son miles los casos de jóvenes en el mundo que se ven saludables y mueren súbitamente en un campo de juego. Estos son niños y jóvenes que se pensaba que eran sanos, que practican deportes y que de un momento a otro, usualmente en las prácticas o jugando de partido, mueren. ¿De qué lo trataban? Del corazón, una válvula cerrada. Incluso tenía su cita para ayer lunes por dolores en el pecho que estaba sintiendo, pero lamentablemente fue muy tarde. Estamos haciendo diferentes actividades como rifas, donaciones, puedes ir al lugar y donar que es en la Chetting and Evans o puedes hacerlo en línea. Y también estamos haciendo un torneo de fútbol, que es el deporte que le encantaba jugar. Y estamos tratando de hacer diferentes actividades donde puedes participar. Los familiares piden su apoyo. Usted puede brindarles una ayuda económica en la cuenta del Banco Wells Fargo, que a continuación está viendo en pantalla. Así mismo, usted puede participar en las diferentes actividades deportivas, así como comidas y rifas que están organizando en los próximos días. Retornamos con ustedes, compañeros, a los estudios. Muchas gracias, Samuel Rivera, por esa información. Gracias. Gracias.